La democracia y la justicia social y nos sentimos comprometidos en continuar la construcción de una patria donde todos vivamos con bienestar, democracia y dignidad. En realidad hoy se cumplen 110 años de un acto vil y cobarde que le cegara la vida a uno de los héroes nacional producto del desarrollo de sus luchas, de sus convicciones ideológicas de estar entregado a la lucha de su pueblo. Hemos estado realizando este importante evento en el marco de los 110 años del fusilamiento del héroe panameño Cholo Victoriano Lorenzo que obviamente significa un gran ejemplo para las generaciones de panameños que creen en la necesidad de una transformación social, de construir equidad, justicia y obviamente la consigna de Victoriano Lorenzo ha sido retomada por diferentes generaciones en este momento lo hacemos en el marco de la construcción del Frente Amplio por la Democracia un proyecto real, un proyecto que se materializa cada vez con más fuerza nos preparamos para enfrentar a la partidocracia y dar una respuesta verdadera a la población panameña en el 2014. hoy estamos haciendo un balance de cuál ha sido el proceso de inscripción en libros estacionarios este segundo proceso, los resultados son positivos nos preparamos para obtener la formalidad de partidos en formación y obviamente a partir de ahí realizar nuestro congreso constitutivo y prepararnos para la primaria y garantizarle a la población panameña que la esperanza se materializa en el 2014 obviamente este pueblo va a tener una respuesta real a sus demandas sociales una propuesta democrática una propuesta que se construye para una sociedad justa, equitativa en pleno goce de los derechos humanos fue un acto muy importante recordando a Victoriano creo que todos conocemos la trayectoria de Victoriano pues este día no puede pasar sin recordarlo creo que este acto pues está dentro del marco ese como un líder que nosotros pues recordamos siempre y también el balance pues del Frente Amplio por la Democracia como están las inscripciones y sirvió también para motivar a los compañeros para que sigan inscribiendo redoblando el esfuerzo para completar los 80.000 que aspiramos a inscribir en los próximos fines de semana y lógicamente prepararnos para designar los candidatos a diferentes puestos electorales pues que establece pues el código electoral bueno mañana 16 arrancamos de nuevo con el libro estacionario estamos pidiendo redoblar el esfuerzo a todos los compañeros que están participando en las inscripciones y llamando a toda la población que nos acompañe en inscribirse para garantizar pues las cifras ¿verdad? y sumarse a todos los esfuerzos por el Frente Amplio por la Democracia y a todas las acciones que convoque este importante partido bueno la comarca en Ove Bugle en representación a la comarca en Ove Bugle ellos están contentos pues porque estoy promoviendo el partido y ya está a punto de constituirse y ellos guardan una esperanza porque deseamos proteger principalmente lo que es la naturaleza es lo primordial porque ahora mismo como se está viendo en la actualidad no hay luz por las cuestiones de la hidroeléctrica que están pasando los ríos se están secando entonces por ese motivo de la cual la comarca en Ove Bugle están dispuestos a apoyar el partido y están donde nace la esperanza para ello la protección de la naturaleza y conservar su patrimonio histórico que le ha dado nuestro antepasado pues para mi provincia de Veragua también estamos inscribiendo bastantes personas porque también guardamos la esperanza porque es una de las provincias más afectadas también con 19 hidroeléctricas que tiene puesto el gobierno para esa provincia la cual si permitimos esa hidroeléctrica nos va a afectar no solo a un solo corregimiento sino a varios corregimientos por la cual nosotros yo principalmente estoy contenta he decidido apoyar desde que inicié esto y estoy dispuesto e incluso para participar en una candidatura por luchar por mi gente bueno yo le inculco les pido a las personas a todos los panameños que se inscriban que esto es un paso nuevo que tenemos que dar para cambiar lo que está viviendo Panamá hoy en día para ser diferente a lo que ha sido actualmente eso es lo que le pido a todo el pueblo panameño que luchen tanto hombres y mujeres y jóvenes en especial que son uno de los que son afectados por las drogas y perecidas en este camino esa es mi petición hay más grandes guerrilleros que ha tenido Panamá la maldita oligarquía lo mandó a fusilar un fuerte aplauso al victoriano vamos a dar hoy gritamos la pelea es peleando hoy gritamos la pelea es peleando hoy gritamos la pelea es peleando chorro victoriano te estamos recordando con fuerza hoy gritamos la pelea es peleando hoy gritamos la pelea es peleando para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación liberación, liberación